Hola, mi nombre es Alexis, y si se va a descontrolar... Pues nada amigos, ahora vamos a intentar desde este lado que es mi punto de vista, es más pro... Uy, 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 fui ari, fue ari! Dale con toroso! No pares! No pares! Sigue, sigue! Bien, 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 bien... Delta! No,no,no.... Vuelta! Puede que nos caemos, y vuelta Uy esto, lo voy a quitarla... A huevos, sigue, 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 compa! pues la mijo estamos volviendo nos quedamos un rato sino que lo que pasa es que quería pasar por aquí pero ya ya está listo ahora sí va a haber dios yo me caigo dios dios mío agarrote 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 loco agarrote 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 no veo una mierda no veo una mierda sigue 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 bien bien perro ponte al agua loco nos falta este lado nos falta este lado a ver a ver dale bien perro ay no te vas a caer weon al fin nié 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 perro cógete a ah uh oh ustedes no han visto nada yo nunca me caído uuuh dale entero 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 Todo está dando control, tranquilos. Hola, mi nombre es Alexis. Ese se va a controlar. Dale, 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 hijo. Dale, hijo. Víjame, víjame, víjame. Oh, mira, papá. Dale ahí, 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 ahí. Dale, ¡dale, dale! ¡Adiós! ¡No, perro, frena! ¡Dios mío! ¡Wii!